El HUMMER Ahí arrancó, arrancó el HUMMER, ¡VAMOS! Se está matando los mosquitos acá del barrio, de paso Acá está el experto que dio la tecla No llegaba a la parte eléctrica Después de dos años nos volvemos a escuchar solar de nuevo Tomá, mirá que alegría, eh Acá, siendo parte de este momento histórico, eh, ¡VAMOS! Arrancó el HUMMER, mirá como suena, parejito que suena, eh Mirá que lindo Tenía que venir Darío para ponerlo en marcha, mirá, ahí está Una pavada Una pavada era Estaba mal conectado el cable de la bomba eléctrica Sí, del Solenoid Del Solenoid, claro A ver Suena bien, ¿no? A ver Suena lindo, eh A ver A ver cómo regula Hay que colocar la paleta A ver A ver, a ver, a ver Ah, acá tenemos el, eh El que lo puso en marcha también, mirá Ahí está Ahí está, mirá Presión de aceite A ver A ver A ver A ver A ver A ver La primera La primera arrancó, viste A ver A ver A ver, explica bien, de vuelta Explica acá para la, para el público Que era lo que faltaba Era un cablecito de corriente en el serenoide Nada más No estaba conectado eso, le dimos, pero no, no pudo ser Ahora sí, conectó y ya está Gracias Gracias, colega Está contento, contento, Erick Mirá, no lloro para que no se perdigan Es el regalo de Nati Perfecto para el día del cumpleaños, eh Ella me dijo, lo quiero arrancar en mi cumpleaños Listo, ya está, ahí está el regalo para Nati Y lo parejito que suena, eh Momento histórico el tipo Mirá, mirá, está emocionado Está emocionado Y lo que sufrí A ver Cuenta emocion Ahora, eh Parece mentira Mirá vos Una hora renegando No me sufrí Por un cablecito Pero bueno, ya está Ya está Avanti, se viene el Hammer para los próximos encuentros Agárrense, agárrense Porque se viene el Hammer, imparable Ahí arrancó, mirá Arrancó de una Tiene una pequeña batería Que puso acá Listo Tiene una pequeña batería